Música Todos los días los habitantes de la Madrid se acuerdan de la inundación cuando ven las marcas hasta donde llegó el agua, el barro, en esa trágica jornada del 2 de abril La escuela 71, la escuela pública de la Madrid fue epicentro del primer centro de evacuados aquí empezaron a trasladar a los evacuados el día de la tragedia pero luego se inundó también la escuela y debieron retirarlos el estado de las paredes de la escuela pone en evidencia la magnitud del drama que vivieron los habitantes de la Madrid ¿Y este lodo qué es? Bueno, estas son partes de barros que han quedado en todas partes del pueblo y lamentablemente esto de la inundación que ha traído el río, palo, barro, algunos bichos todo y todo está amontonado y se ha secado ahí, se ha compactado ahí O sea, cuando bajó el agua quedó esto Todo, sí, ha quedado acá en el pueblo y lamentablemente esto ha quedado lamentablemente tapando parte de casa, parte de calle y tapando al pueblo por completo de este barro y que se secó ahora, es un impedimento Yo no creía que nos íbamos a inundar, por eso perdí todo, no nos dio tiempo a nada ¿Qué te pasó? Contame, se diga Estábamos con ella, sentada y ella me dijo Mamá, viene el agua, tengo un hijo, vivo con un hijo de 17 años Me dice, mamá, vos tenés que salir porque se viene el agua Salí con la gordita, le digo, no papá, no nos vamos a inundar No, para acá no va a llegar Fue la primera parte donde ya no me dio tiempo a nada Sacar un bolsito donde tenía los estudios Porque ese día anterior había ido al médico con mi hija a hacerle poner un holter Y agarré el bolsito y cuando ya vi, ya vinieron la gente de la comuna y me sacaron Me sacaron a la ruta Están cerca del río acá, ¿no? Sí, aproximadamente estamos a 200 metros Bueno, ¿cómo fue ese día? Y la creciente, como a la una de la mañana, este acogito salió de la, como se me Sí, sí, ¿ves? Ahí está la marca Si se puede hacer, ¿voy para acá? Sí, claro, permiso Acá estamos Vos vivís con todas las familias, ustedes son familia de todos Esa marca muestra hasta donde llegó el agua Sí, sí, en parte llego más, también ¿Y qué era? ¿Agua con barro? Sí, con barro ¿Y ves? Ahí está el... ¿Cómo está el costo? ¿El barro? ¿Usted todavía ve para allá? Venga acá Sí, toda la cantidad de cadiado que había, el barro, todo lo que nos ha sacado, si nosotros lo estábamos... ¿Y adentro te entró? Sí, el barro adentro ¿Y cómo quedó adentro? Yo vi que no se fija y todavía la casa, mire, mire, ve Yo tengo que romper para sacar el barro Y él ha tenido ahí... Ah, tuviste que picar para que el barro salga Claro, para que saquemos de la puerta, que está rota todavía ¿Puedo pasar? Sí, para que el barro salga... Ah, claro, mira, te quedó la puerta... ¿Ves? ¿Te lo comió todo el barro? Todo, 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 todo... ¿Y entró? Sí, así adentro... ¡Claro! ¿Y arrasó todo? Sí... ¿Y qué tenés colchón? ¿Y te arruinó todo? Sí, todo, mojado, mojado Eso sí, lo que le han dado colchón, eso sí, no, eso no, vamos a decir que no Pero esa no es la solución La solución es el... ¿Cómo se te teme río? Eso es